Bien chicos, muy buenas tardes. Continuando ya el segundo bimestre, vamos a hablar acerca del sustantivo y sus clases. El sustantivo, bueno en esta oportunidad nos toca hablar la clasificación, criterio semántico y criterio morfológico. Por criterio semántico tenemos sustantivos por su extensión, por su naturaleza, por su cantidad. Y en el morfológico por su origen y por su estructura. Por su extensión tenemos los que ya nosotros quizás lo trabajamos en el tema 5. El común, el propio, el concreto, el abstracto. El común designa seres, el propio designa de manera particular. El concreto nombra seres, objetos, abstracto, ideas, pensamientos. Acá, por su naturaleza tenemos el individual y el colectivo. Nombra a un solo ser, el colectivo nombra a varios. Acá, ejemplos de sustantivos individuales y colectivos. Nombra a un solo ser o elemento cualquiera. Colectivos nombra en singular. Por su estructura tenemos a simples y compuestos. Los sustantivos simples son aquellos que se forman solamente por una palabra. Los compuestos están formados por dos palabras, como ustedes verán acá, parra, rayos. El ejemplo. Por su origen tenemos los sustantivos primitivos, que son aquellos que no proceden de otras palabras. Ejemplo, tierra, libro, azúcar, amigo, poeta. Y por último dice la clasificación de los sustantivos primitivos y derivados. Aumentativos, diminutivos, despectivos, gentilicios, patronímicos. Los aumentativos, cuando nosotros decimos, por ejemplo, pelota, pelotaza. Diminutivo, pelotita. Despectivos, por ejemplo, el sustantivo casa y el despectivo sería casucha. Gentilicios, por ejemplo, a los nacidos en Perú se los llama peruanos. Ecuador, ecuatorianos. Y los patronímicos son aquellos que derivan de un apellido. Entonces, chicos, a leer y a completar su libro. Gracias.